¡Bienvenido Saiyans al canal! Bueno, bueno, bienvenidos a la nueva actualización de Dragon Ball Z Kakarot. Vamos a hablar hoy de la actualización de Dragon Ball Z Kakarot. Y no solo eso, gente, no solo eso, sino que también vamos a hablar de lo que viene siendo la famosa máquina del tiempo. No en este vídeo, pero sí que vamos a comentaros el tema de la actualización nueva de Dragon Ball Z Kakarot que ha salido hoy. Ha saltado por lo menos en todas las consolas. Me encuentro aquí farmeando. Pero antes de deciros la actualización gratuita y todo eso, me gustaría comentaros una cosa muy, muy, muy rápida y muy importante. Vamos a subir después de este vídeo al canal One Punch Man, que lo estáis viendo y la verdad es que estáis apoyando la serie. Pero, mientras estéis viendo este vídeo, voy a permanecer en directo en Twitch jugando, en honor a Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission, voy a permanecer jugando al Super Dragon Ball Heroes World Mission de Nintendo Switch. Como estáis viendo, estaremos en el canal de Twitch que está en la descripción, abajo en la descripción de este vídeo. Y si no, twitch.tv, barra, x, m, a, a, r, k de kilo y barra baja, xmark. Vamos a estar jugando al Dragon Ball porque os quiero enseñar el equipo de mi Goku Ultra Instincto, mi Gogeta Super Saiyan 4 Sheno y todo de la serie. Me gustaría que estuvieseis en directo esta noche en un evento especial para, bueno, para enseñaros mi equipo e ir completando la historia del Super Dragon Ball Heroes, pues, bueno, pues, World Mission que está muy, muy bien. Eso sería en el canal de Twitch. Madre mía las cositas que hay aquí. Bien, como ya sabéis, hoy ha salido una nueva actualización para el Dragon Ball Z Kakarot y, pues, bueno, pues, aparte de la actualización han salido varias cosas que vamos a leer. A ver, lo voy a poner aquí. Como ya sabéis, en Dragon Ball Z Universe 2 ya ofrecíamos contenido y soporte sobre todas las actualizaciones y aquí en Kakarot hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a coger la foto antes de nada. Vale, vale, perfecto. Y he visto que tengo un bicho dorado por aquí. Por ahí he visto un bicho dorado. Estaba por ahí. Y ahora no lo encuentro. Un momentito, porque he visto un reno dorado y esos van muy bien. Vamos a ver, un momentito, ¿eh? Un momentito, gente. Un momentito. Ahora os empiezo el vídeo. Lo he visto por aquí, el muñeco dorado. Por aquí no puede estar. Lo he perdido. Lo he perdido. Creo que era un ciervo de estos dorado. Es que esta es una zona donde hay muchos animales. Mucha fauna. Y teníamos el ciervo dorado a tiro. Y ahora es que no lo encuentro. Es un color... ¡Ah! Allí está, al final. Allí está. ¿Lo veis? ¿El dorado? ¿Lo veis? Es que lo selecciono porque luego nos lo van a pedir para ciertas recetas. Intenta escapar, pero no. No va a escapar. No va a escapar. Bien, chicos. Pues bueno, vamos al vídeo. Mientras tanto, dejar todos vuestro like, que ayudaría un montón. Y bueno, tenemos, mira, ya al final otra foto. Primero que todo, los que estáis en PS4 para mirar la actualización del Dragon Ball Z Kakarot, que la tenemos instalada aquí, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Os tenéis que ir al Kakarot, darle a Start y Historial de Actualizaciones. Básicamente, Historial de Actualizaciones. Aquí, en la versión 1.05 pone, se han efectuado otros ajustes. Muchos me decís que esos ajustes son para preparar el DLC. Cierto. Pero vamos a entrar más en materia. Porque hoy, Bandai Namco ha subido un tuit, la cuenta española de Bandai, que suele acertar bastante. Bueno, suele acertar, no. Trabaja... Es de los creadores de Dragon Ball. No es que suele acertar. Es que, justamente, la cuenta latinoamericana a veces tiene algún fallo. Pero la cuenta española no. Y nos ha subido un Twitter, un tuit, diciendo así. La máquina del tiempo se activará este mes, en Dragon Ball Z Kakarot. Acabamos de lanzar el parche 1.05, que corrige algunos problemas e implementa ajustes para mejorar nuestra experiencia. Detalles completos, ¿vale? Esto es lo que nos pone Namco Bandai. Pero, claro, nosotros queremos ver cuáles son esos ajustes. Pues os lo voy a poner en pantalla, ¿vale? Podéis seguir el Twitter de Namco Bandai, pero yo os voy a poner en pantalla esto para que lo veáis. Y para que veáis qué es lo que hace y cuáles son los, digamos, los cambios en el parche 1.05 de Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Creo que me quieren partir la boca. Me quieren partir la boca, confirmamos. Bien, pues ahora os voy a leer los cambios. Antes de nada voy a... Vale. Realizar. Voy a partirle a estos la madre. No, no cures. No cures, compañero. No hace falta que cures. Voy a transformar en Super Saiyan. No me fío, ¿eh? Del muñeco que cura, así que fuera. Fuera. Vale, Super Saiyan. También estamos en Twitch completando la historia del Kakarot de PlayStation 4. Vale, perfecto. Vale. Pues... Ah, no. Me he quedado donde se iba, man. Vale, pues ya está, ¿no? Bien, aquí pone Dragon Ball Z Kakarot will be updated with the patch 1.05, ¿vale? Dragon Ball Z Kakarot will be updated with the patch 1.05. Please find below the patch 1.05, ¿vale? Aquí lo que pone básicamente es que han fixeado un error de la aplicación que a veces ocurría cuando te ponías en el entrenamiento de Capsule Corporation, ¿vale? Eso es lo primero que pone. Utilizando un jugador diferente de otro. Bueno, digamos que había un error, te echaba... ¿Qué es eso amarillo que brilla? ¿Qué brilla ahí? ¿Qué carajo? Brillaba mucho. ¿Lol? No sé. Bueno, nosotros vamos pillando cositas. Bien, se ha fixeado también un problema que había con los usuarios en la saga Android, ¿vale? Se ha fixado el problema de los usuarios en la saga Android. Madre mía, me estoy haciendo con un montón de objetos, ¿eh? Con un montón de objetos y soy nivel muy bajito, ¿vale? Episodio número 10. Conclusión. Tenéis un nuevo parche para todos aquellos que os estéis pasando la saga Android. Pues bueno, pues el episodio número 10. Teníais un bug. Ahora ese bug ya no existe. Ya no está, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pone ahí... Hay que seguir los siguientes pasos. Mirar la escena de Good Sample. Wait for the autosave for finish. Esperar para el autosave para el final. Enclose the application. Salir de la aplicación. Enload the save data. Si tenéis algún tipo de problema, ahí tenéis los pasos a seguir. Y made other adjustments. Otros ajustes que no han querido decir. Yo creo que estarán preparando ya todo para el DLC número 1 de Dragon Ball Z Kakarot. Que se estrenaría, no sé si dijeron, en otoño o en primavera. No sé si es primavera o otoño. No tenemos tampoco noticias del Dragon Ball Xenoverse 2. Cosa que me parece un poco curiosa, ¿no? Que esté todo callado. Yo creo que en el E3 podríamos ver algo del Dragon Ball. No sé el qué, pero podríamos ver algo. Y solo tendremos que permanecer a la espera de ello. Bien, dicho esto, no me quiero dargar mucho con el vidrio. Abajo, habéis visto que pone... La máquina del tiempo va a estar disponible en marzo de 2020. O sea, este mes sí o sí nos van a lanzar la actualización de la máquina del tiempo. Muchos me preguntáis, Marc, ¿vendrá solo la actualización de la máquina del tiempo? Pues no lo sé. Os mantendré informados. De hecho, quiero hacer un vídeo especial sobre la máquina del tiempo. Para que sepáis qué es lo que va a ser. Pero prácticamente vais a poder volver a hacer vuestras misiones secundarias que os dejáis en un pasado sin necesidad de borrar la partida. Eso ayuda bastante. Yo creo que algún complemento más tendrá la máquina del tiempo. Pero habrá que esperar para que salga la actualización. Pero bueno, ya hablaremos de esto más a fondo porque creo que os puede gustar. Bien, chicos. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar el link de... Bueno, el link no. Os voy a dejar la captura de Bandai Namco del tuit. Con lo cual vais a saber cuál es el tuit. Vais a poder entrar y vais a poder disfrutar de las noticias y las actualizaciones. Podéis seguirme en Twitter. Porque si me seguís en Twitter, aprovecho el spam, vais a ver cuando publico un directo y en Instagram. Y cuando hago cositas. Estamos en Instagram. En el Instagram oficial. En Twitter y en Twitch este año intentando completar el reto de los 10.000 seguidores. Entonces, tenemos 8.000 en Twitch. Quedan 2.000. Creo que lo podemos conseguir. Tenemos también unos 8.000 en Twitter. Así que todo el mundo a seguirme a Twitter para poder completar ese reto. Y también tenemos unos... Bueno, en la cuenta oficial de Instagram, como es nueva, tenemos unos 1.070 seguidores. Que la verdad es que lo estáis haciendo muy bien. Lo tenéis todo en la descripción. Os agradecería que me siguieseis. Así que nada. Mira, tenéis aquí un ciervo dorado. Perfecto. Pues nada, chicos. Muchas gracias por haber estado aquí. Como siempre, un buen like ayudaría bastante. Os espero ahora en el directo de Super Dragon Ball Heroes de Nintendo Switch. Enseñándoos mi Goku Ultra Instinto. Mi Vegetto Super Saiyan Blue. Mi... Pues bueno, pues todo mi equipo. Y vamos a hacer tiradas también, ¿vale? Vamos a hacer tiradas de personajes. Porque creo que puede estar bastante bien. Y yo me quedo aquí un ratito farmeando. Después de este vídeo vais a tener el vídeo de One Punch Man. A Hero Now Buddy Knows. Que quiero enseñaros un par de cositas. Aunque hoy no será muy largo. Y cuando acabe el One Punch Man de grabarlo. Pues bueno, pues como he dicho. Nos veremos en directo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por el apoyo que me ofrecéis a diario. Muchas gracias por verme. Recordad que un like ayuda bastante. Y nada, chicos. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. El siguiente vídeo creo que va a ser de Xenoverse. O bien me voy a parar a explicar lo que es la máquina del tiempo. No me enrayo más, gente. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.